Este año entró en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia en Colombia. Este nuevo código fue blanco de numerosas críticas por diversos sectores del país y por la misma población. Muchas personas se hacen a diario la siguiente pregunta. ¿Puede un policía revisar mi celular? Para entender mejor el asunto, imaginémonos la siguiente situación. Usted se dirige a su casa en un vehículo de Uber. De repente, la policía de tránsito lo para a usted y a su conductor en un retén que están haciendo en la carretera. Teniendo en cuenta que el uso de Uber es ilegal según el Ministerio de Transporte, mientras mi clic dice que no. El policía le solicita a usted y a su conductor que les muestre sus celulares para comprobar que no son usuarios de Uber. ¿Puede un policía hacer esto en este caso? Ante esta situación, Andrés Guzmán, experto consultado en el artículo del Tiempo mencionado hace un momento, explica que tanto usted como el conductor de Uber pueden negarse a entregar el celular. ¿Por qué? La ley misma lo establece. Esta establece que para que un policía pueda tener acceso a su celular, este debe contar con la orden de un juez que le avale hacer dicho procedimiento. El Código Nacional establece en el artículo 159 de la ley 1801 del año 2016 que las autoridades no pueden acceder a los datos de un celular a menos que se encuentren con la orden antes descrita. Aún así, hay algo que la policía sí puede hacer con su dispositivo móvil, pero es en este caso el procedimiento lo realiza usted mismo, que es solicitarle el número e-mail del dispositivo para verificar que este no sea robado y que haya sido adquirido legalmente. Para esto, el policía le solicitará que abra el marcador del teléfono y pues marque asterisco numeral 06 numeral y le muestre el número e-mail para que este pueda verificar en la base de datos que el teléfono es legal. Ahora imaginémonos la siguiente situación. Supongamos que un policía descubre a un delincuente en flagrancia y este tiene en su poder varios dispositivos móviles, tablets, computadores, celulares, bueno, qué sé yo. En este caso, la policía sí podrá acceder a esta información debido a que lo considerará como material probatorio en las investigaciones contra este delincuente. En resumen, la policía solamente podrá revisar su celular si cuenta con una orden judicial que lo avale. Lo único que podrá hacer será solicitarle el número e-mail y usted mismo deberá realizar este procedimiento para entregarle el número al policía que se lo está solicitando y pues para verificar que este dispositivo haya sido adquirido legalmente y no esté reportado como robado.